¡Pelota para Quintero! ¡Atención! ¡Quintero! ¡Gol! Juanfer Quintero fue el centro de atención en las últimas horas, ya que en una publicación de Instagram tuvo un cruce con un hincha, y cuando todo parecía indicar que los rumores eran ciertos y que el colombiano habría aceptado una oferta para emigrar a Qatar, él mismo salió a aclarar su situación. Hoy mi presente es River, soy feliz y disfruto mucho en el lugar en el que estoy. Quizás en el mundo del fútbol se dice y se especula muchas cosas. Se sale de mi control, manifestó el colombiano. Si bien estas son buenas noticias para el mundo River, la realidad es que si llega una oferta importante, se la va a analizar. Jonathan Maidana, quien no se encuentra teniendo un buen presente en México, podría pegar la vuelta al millonario, ya que desde River no verían con malos ojos repatriarlo, teniendo en cuenta la poca probabilidad de fichajes en este mercado de pases. Según informa la prensa italiana, Gonzalo Higuaín y la Juventus llegarían a un acuerdo, para que el delantero deje el equipo cuando finalice la temporada, en la que la Juventus está terminando de disputar la Serie A y debe cerrar su participación en la Champions League. De esta manera, el futuro del delantero sería incierto, ya que como se sabe, tendría ofertas desde la MLS, pero tampoco no descartaría una vuelta al millonario. Si te gustó el video, dale like, compartí y suscríbete. Todas las semanas estoy subiendo la mejor información del millonario. Suscríbete para que te enteres de todo. Muchas gracias por ver el video.